Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde China. Y bueno, no sé si se nota, pero está nevando aquí en Shanghai, entonces como mucha gente a veces lo profesaba, es que no nevaba en Shanghai, bueno, aquí está la prueba. Y bueno, pues sé que no había subido muchos videos, lógicamente, pero bueno, la verdad es que estaba bastante ocupado y resulta que ahorita viene el Año Nuevo Chino, entonces me voy a estar yendo de vacaciones las próximas, de hecho mañana, el viernes, entonces, pues bueno, simplemente para comentarles me voy a ir a la India, porque resulta que tenemos aquí un amigo del trabajo, que es de la India. Wow, vean, vean la nieve. Es como tipo slush, no sé si como tal. Bueno, el chiste que nos vamos a ir para allá, no he ido, he estado en muchos lugares, por aquí en Asia, pero no al India, entonces pues fue como que buena oportunidad para ir, y entonces vamos a estar ahí llegando, me voy con otro amigo de Suiza, y vamos a estar llegando mañana, no, de hecho, el sábado, porque mañana es el vuelo de aquí a Guangzhou, y de Guangzhou, cuando reservas por la aerolínea, te dan un boleto, no, te dan hospedaje gratis una noche, y de ahí seguimos el vuelo el sábado de la mañana, y llegamos a Delhi por ahí de las 2, 3 de la tarde, entonces pues va a estar bastante, bastante bien. Bueno, vean, de hecho, ahí está la nieve abajo, o sea, no pensé que nevara tanto, pero bueno, de hecho sí, a ver si no sé, a ver si la cámara aguanta. Bueno, simplemente darles un update, así de lo que está pasando por aquí últimamente, así es como cae la nieve desde China, y bueno, esperemos que estén subiendo videos, ahí en India, la verdad, yo creo que no voy a estar subiendo tantos, pero digamos que, bueno, esperemos que estén subiendo cosas como tipo más sin editar, pero bueno, pues así es la vida aquí en China, saludos a todos, que estén bien, ahí les comento, el año nuevo chino, 2018 será el año del perro, el año del perro, y de hecho es el 17, creo que es el 17 o el 16, no, creo que es el 15, el 15 de febrero, yo voy a estar regresando el 16, entonces pues buen tiempo, serán unas 3 semanas más o menos, 3 semanas y media, en las que estaremos por allá en India, estaremos llegando a New Delhi, y de ahí de New Delhi, nos vamos para abajo a Agra, donde está el Taj Mahal, y de ahí nos vamos a Mumbai, y ahí veremos unos amigos, y de ahí nos vamos para Goa, que toda la vida escuché muchas, muchas cosas acerca de Goa, cuando estaba en cruceros trabajando, muchas, de hecho mi jefe era de allá, de la India, y siempre me decía, Goa, 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 y de ahí de Goa nos vamos para Varanasi, me parece, vamos a ir a visitar el río Gangas, con otro amigo de aquí de la India, y de ahí volamos a Sri Lanka, a Colombo, nada más tenemos ahí una semana, y de Sri Lanka, pues ya, nos regresamos aquí a trabajar a Shanghai, entonces pues bueno, ese es el update, aquí con la nieve, Veraniega, no, Inverniega, y bueno, pues nada, saludos, que estén muy bien, y ahí, síganme comentando, de repente subos cosas ahí al Instagram, o al Twitter, y bueno, ahí en la página a veces de Facebook, pero bueno, seguimos en contacto, que estén muy bien, y saludos, desde Shanghai. ¡Gracias!